Que poco significan las palabras Si cuando sople el viento se las lleva tras él Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un tiempo triste hace otro feliz Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Las cosas que nos pasan nos parecen Distintas pero nada nuevo hay bajo el sol Buscando en el baúl de los recuerdos A veces es posible encontrar solución Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Si miras en el fondo de tu alma Y dejas que a menudo hable tu corazón Verás como el baúl de los recuerdos Se llena de alegría, de calor y de amor Y dejas que a menudo hable tu corazón Y dejas que a menudo hable tu corazón Que poco significan las palabras Si cuando sofre el viento se la lleva tras él Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Vives siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor